Bueno, Pilar, nos encontramos con el padre Saturnino, organizador de la exposición en el arte de África. ¿En qué consiste esta exposición y cómo surgió? Bueno, son cosas de unas 50 etnias africanas de unos 15 países que tienen como finalidad ayudar a África en las cosas que saben hacer. Entonces, todo lo que se vende aquí en esta exposición va para comprar más o para cosas sociales, huertos, riego por goteo y cantidad de cosas. ¿No es el primer año que esta exposición está a la vista de todo el mundo? ¿Cuánto tiempo lleva? Que ya hace varios años que la estoy haciendo aquí y va a durar durante toda la feria del libro. Y entonces ya llevo más de 10 años trabajando en el arte africano. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a echar un vistazo a toda la exposición. ¿Qué podemos encontrar? Muchísimas cosas, un poco de todo tipo. Aquí tenéis mucha malaquita, malaquita del Congo, que es una piedra muy linda, que es donde hay mucho cobre. Tenéis collares, pulseras, animales y un poco de todo. ¿Quién realiza estas esculturas, estos objetos? Todo está hecho por africanos. Todo está hecho en África. Están las telas que tenéis por aquí. También están todas pintadas en África. Porque a usted se le ve totalmente mimetizado con África. ¿Cuánto tiempo lleva yendo a África? Pues solo 30 años. Y voy y vengo porque ahora estoy haciendo mucho de huertos y de cosas. ¿Cuál es su labor aquí, básicamente? ¿Aquí? ¿Allí, allí? Allí, buf. Allí he hecho de todo. Muchísimos pozos, huertos, catecismo. He sido párroco de varias misiones y, bueno, un poco de todo. Sobre todo muchos pozos, porque el problema fundamental es el agua. Seguro que he hecho unos 500 pozos. Y ahora pues estoy introduciendo el riego por goteo y por eso tengo unos agrónomos aquí españoles que van conmigo. Por eso es importante destacar que toda la recaudación de esta exposición va dedicada a favorecer... A cosas sociales y a un tema que tengo muy a corazón, que es las chicas que huyen, que son víctimas del martimonio forzoso. Estoy haciendo un centro para acogerlas. Es importante animar desde aquí a todo el mundo que venga a la exposición y que en la medida de lo posible colabore para poner todo nuestro granito de arena para cambiar las cosas. Eso es, para generar vida, para dar un poco más vida y para ser un poco más grandes.